No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final, un novio menos una amiga más Que te tengo y no te tengo, cansado y al mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien Sal, sal conmigo en el aire, si nos gusta lo mismo Y niña, ya esa noche vamos a brillar Sal, de este amor se ha de azar, tanto suelo usar De odio, pero te quiero y eso es odio Al menos déjame jugar ahora, sin mucha demora, si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir, por el que si me hagas sentir Cuesta tengo y no te tengo, cansado y al mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien Sal, sal conmigo en el aire, si nos gusta lo mismo Ay, mi niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, de este amor se ha de azar, tanto suelo usar Pero te quiero y eso es odio Pero te quiero y eso es odio Te tengo y no te tengo, yo ya entendí este cuento Pero ese cruce cerrado, pero ese cruce cerraste bien Y esta noche lo abrirás con quien Ay, sal, sal conmigo en el aire, si nos gusta lo mismo Ay, mi niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, de este amor se ha de azar, tanto suelo usar Ay, mi niño, ya esa noche vamos a brillar Pero te quiero y eso es odio La verdad, si me enamoré Esto arde, yo sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con Él Quiero verte feliz 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 Quiero verte feliz